Y postrado ante Jesús, rostro en tierra suplicó Si quieres, puedes sanarme Si quieres, puedes sanarme El Señor lo escuchó y le tuvo compasión Con su mano lo tocó y le dijo con amor Si queda sano, yo lo quiero Yo soy como aquel leproso y humillado te suplico Tú eres misericordioso Si tú quieres, sanarme Si, si, quiero sanarte Si, si, queda sano Yo lo quiero Yo lo quiero